Aceite un poquito en ese aspecto para que caiga el primero, porque el León la verdad solamente ofrece ese repliegue, está bien paradito y cuando tiene la pelota pues está esto. Como está Di Giorgio, allá va Lucas, Di Giorgio de espaldas, sigue Di Giorgio, saca el servicio, balón que pasa, autogol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hey Tianti! 5G Ahí está la anotación, innovación con propósito. A Cruz Azul nada más le faltaba esto. Y sí sonríen los de León porque no atacaban, no buscaban la portería rival y tenía que venir con este error. El mal despeje, Lucas Di Giorgio la tiene. Aparece una pierna, es de Cruz Azul y la manda a guardar. Y la manda al fondo, es Huescas el que mete la pelota, Tito Villa. León sin atacar, sin disparar, ya lo está ganando. Sí, pero qué mal el jovencito Guerrero, qué mal ataque a la pelota. Se perfila muy mal para rechazar y eso lo sorprende a Huescas que viene intentando llegar a tiempo a su marca que estaba por delante de él. Pero esa imprecisión por parte de Rafa le permite que la pelota choque en la espinilla de Huescas y después se termine metiendo en su propia portería.